No te vayas y quédate aquí Cuando pensaba que todo era distinto Una mujer me entregó su corazón Yo no sabía si debía recibirlo O despreciarlo como han hecho con el mío Dejar el dolor atrás No tengo nada nuevo que pensar Pensar en lo que dijiste y no podré salir Ahora solamente voy a pensar en ti Y es tan difícil pensar en un mal momento A tu lado yo no encuentro sufrimiento No puedo imaginar cómo serás ahora ¿Qué pasó tanto tiempo desde el primer hola? Dejar el dolor atrás No tengo nada nuevo que pensar Pensar en lo que dijiste y no podré salir Ahora solamente voy a pensar en ti Dejar el dolor atrás No tengo nada nuevo que pensar Pensar en lo que dijiste y no podré salir Ahora solamente voy a pensar en ti Ahora solamente voy a pensar en ti No tengo nada No hay que pensar en ti No hay que pensar en ti No hay que pensar en ti No hay que pensar en ti